...mucho cuidado y no se deje sorprender. En más temas de seguridad, el director de la policía aquí en Nogales, Marco Antonio Flores, amplía los detalles del curso, que están tomando 20 elementos a su cargo y que después van a replicarlo entre sus propios compañeros. Nosotros tenemos una cantidad de 20 elementos que fueron seleccionados previamente debido a su perfil, por lo que se enviaron. Los otros 10 ya corresponden a otras dependencias. Ok, ¿cuál es el perfil de quienes van a tomar la capacitación? Que tengan una licenciatura ya concluida o trunca, pero tengan conocimiento sobre materia de derechos. ¿Cuáles son las primeras deficiencias que han empezado a detectar para que se reciba la capacitación? Vamos a llamarle no deficiencias, sino que simplemente una coordinación. No ha habido plena entre las autoridades, llámese Ministerio Público y Policía Preventiva Municipal. ¿No ha habido buena coordinación? Ha habido voluntad, pero no se han acomodado las piezas como deben de ser. Entonces el señor presidente tuvo bien contratar a este maestro para que venga y obviamente haya una, haya esa comunión, vamos a llamarle así, entre Policía Preventiva y Ministerio Público, sea más ágil el procedimiento y obvio sin demora a que vaya a haber una falla.